¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de GTA V No, de fútbol chicos Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, como estáis viendo estamos una vez más aquí reunidos con esta pelota fosforescente ¡Que madre mía! ¡Uhh! ¡Yo sí! ¡Yo sí! Y bueno, hoy chicos hemos venido a reírnos un rato ¿Estáis preparados? Sí Un momento, que es que la pelota se va a apuesta abajo ¡Espera, espera! Se va corriendo así como si lo fuéramos a grabar ¡Pues ya he llegado! Bueno, pues hoy chicos vamos a tirar de una manera muy especial Y va a ser con los pies atados No se ve y no os pasa nada, yo os lo paso Tampoco os he visto ¡Para! Mira, lo he hecho... ¡Pégate más, pégate más! ¡Eh! ¡Yo de puta que estoy pegándolo! ¡Que te he visto! ¡Es que ya me están estirando loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que me están estirando! ¡Aquí tío! No puedo, no, no ¡Que no puedo tío! ¡Que no puedo! ¡Que sufre mucho con los perros! ¡Esa es la gracia! ¡Ah! ¡Que no tío! ¡Que haces! ¡Que! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira que movilidad! ¡Soy más magrera y esto es el jacuz! ¡Uff! 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 ¡Muy difícil eh! ¡Vamos! 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 ¡Es muy difícil tío! ¡Vamos! 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 ¡Ha marcado dos! ¡Yo creo que no se lo que hace Miguel! ¡Pero bueno! ¡Ni él! ¡Ni José Lu! ¡Ninguno! ¡Así que! ¡Ninguno! ¡Todavía! ¡Se va a tener! ¡Para donde va! ¡Para donde va! ¡Ja! ¡Está mareado! ¡Está mareado! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Que la me paramos! ¡Parece animal! ¡Vamos! ¡Coco impulso! ¡Mierda! ¡Esto no vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me cago, wey! ¡Te toca esta! ¡Ojo, eh! ¡Que te quedan dos tiros! ¡Y! ¡El que más me ha quedado sido yo con dos goles! ¡Ja! 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 ¡Ey! ¡Esto no vale! ¡Hijo de puta! ¡Y eso tampoco vale, hijo de perra! ¡Repite el puto tiro! ¡No! ¡No! ¡Que lo repita y va a hacer trampa! ¿Preparado? ¡Con esta pierdes! ¿Lo sabes, no? ¡Que se vaya fuera! ¡Goooo! ¡Soy Blue Estrillo en Marcabur! ¡Vaya golazo que voy a meter así si querés, ¿no? ¡Espera, espera! ¡He sido yo, eh! ¡Que cons... Rubenillo se prepara! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, que cariño! ¡Con lo cual habrá un desempate entre Rubenaldo! Y yo hacer un Pantoja con el Balón Verde. ¡Bueno! ¡Revancha Rubenillo versus José Lu! ¡Primer asalto! ¡Fuera! Se dispone a chutar... Se escorta un poquito hacia la izquierda ¡Si no marcas palmas! Si marcas empatas y si no marcas palmas, te lo recuerdo Y puedes marcar las palmas y no palmar porque empatarás NOOOOO NOOOOOO Campeón de este segundo deporte de Flavestini Perdedor Yocelu, con lo cual el que paga el castigo es Roman Allen Montañito Bueno Pues hasta aquí el video de hoy No se si es el video mas cansado que hemos hecho nunca Y mira que el de las vueltas cansado que flipas eh Pero este joder Bueno, total, esperamos que os haya molado chicos Total al final es fama Exactamente fama de la Juliana Esperamos que os haya molado este video chicos Con la rodilla Y ya sabéis que si queréis podéis poner mas ideas para futuros videos en los comentarios Vale, ponerlo por ahí Si queréis que hagamos otras cosillas aquí en futbol, vale No se, pues cosas diferentes que se os ocurran, vale Y... Básicamente como siempre Reventad el botón de like si queréis mas videos de futbol A ver si superamos los 3000 likes Ya que los dos videos anteriores Ya que los dos videos anteriores tuvo muchísimo apoyo A ver si en este volvemos a superar los 3000 likes Y... A ver si me lo pongo yo de puto ¡Ajá! 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 Así que lo dicho Esperamos que os haya molado Y... Sí Nos vemos En el próximo Vídeo Adiós Wuh